Son mexicanos que identifican necesidades, comparten un mismo sueño y tienen el coraje de emprender. México emprende. Crear y administrar un negocio requiere motivación, deseo y talento. También requiere investigación y planificación. El primer producto con el que empezamos a trabajar nosotros fue el fitán. El fitán es un producto el cual nos ayuda a controlar enfermedades causadas por hongos. Más del 60% de las pérdidas en los cultivos agrícolas es ocasionada por hongos. Al igual que un juego de ajedrez, el éxito en un negocio empieza con pasos iniciales decisivos y correctos. México emprende le muestra el camino correcto para crear su propia empresa y convertirse en un emprendedor exitoso. ¿De seguro usted quiere convertirse en un empresario, pero sabe cómo crear un negocio? Tome nota, en nuestras emisiones le mostraremos paso por paso los tips más sencillos para lograrlo. Hoy le diremos el tip inicial para arrancar en la carretera empresarial. Lo primero que tenemos que saber a la hora de emprender un negocio es qué se quiere hacer, es decir, qué proyecto tenemos. Para lograrlo hay dos formas distintas. Tener una nueva idea de negocio, original, que no existe en el mercado y que nos llevará a abrir nuevos mercados, nuevas necesidades. Desarrollar un producto o servicio que ya existe, pero dándole un aire nuevo. Captar las necesidades por las que se había creado, pero que no han sido satisfechas. Uno de los ingredientes fundamentales para volverse un empresario es el apoyo que ofrece el gobierno federal por medio de la Secretaría de Economía y sus programas. Al regreso, le mostraremos la historia de unas hermanas visionarias inspiradas en las bondades de la madre tierra. ¿Qué es una empresa tractora? Una empresa tractora es una organización que en su operación y desarrollo arrastra a decenas de pymes para su crecimiento e impulsar el desarrollo de la economía. Un ejemplo son los supermercados, que compran constantemente productos y servicios a las pequeñas y medianas empresas. ¿Quiere usted saber más sobre este concepto? Puede consultar la página web www.empresastractoras.org.mx Las hermanas Méndez, ingenieras bioquímicas de profesión, iniciaron en 1995 su aventura en el mundo de los negocios al interesarse por el campo mexicano. Un campo vivo es importante. El laboratorio NAFEX inició su proyecto de investigación analizando suelos mexicanos. Nosotros tomamos muestras de suelo de diferentes tipos de suelos en México y las llevamos a lo que es el laboratorio. Nos dedicamos a este sector porque creemos que el sector agrícola es muy importante para el desarrollo de las sociedades. El inicio de nuestro proyecto de investigación fue evaluar suelos devastados. Con el propósito de resguardar de factores contaminantes la calidad de los alimentos que se producen en el campo mexicano, las hermanas Méndez pensaron en crear productos con un alto nivel de investigación de control biológico. El laboratorio NAFEX desde hace 14 años nos dedicamos a la investigación porque creemos muy importante este sector para nuestra sociedad. Por lo general en el campo nacional se ha tratado de combatir plagas con el uso de plaguicidas tóxicos, que contiene una mezcla de químicos a base de carbono, entre los que se incluyen compuestos industriales como los PSBS, el DDT y sustancias cancerígenas como las dioxinas. Por tal motivo, Kenia y Nancy crearon Biofex, que ayuda al control de insectos en los cultivos, y Micofex, que vigoriza las plantas al generar un escudo protector de raíz. De esta forma, no solo NAFEX ha contribuido a la actividad agrícola nacional, sino su empresa ha logrado alcanzar el éxito. Así como estas emprendedoras mexicanas, quienes han logrado distribuir sus productos en 14 estados de la república y que han dado empleo a más de una docena de personas, usted puede alcanzar la cima al echar a andar su imaginación y construir una idea de negocio. Pero también, apoyo del gobierno federal, la Secretaría de Economía nos apoyó con Capital Semilla. Dentro de esto de los emprendedores está el Capital Semilla, que también es este programa, pero es cuando ya está un poquito más avanzado el emprendedor y para darle un financiamiento final, un crédito. ¿Sabías qué? Uno de los pasos primordiales para desarrollar su modelo de negocio es acercarse a una incubadora de empresas. Estas le ayudarán a solidificar su proyecto para dar ese gran salto. Lo que debe usted saber Una de las claves fundamentales para arrancar un negocio es tener la capacidad de entender los procedimientos legales, crediticios y financieros que se presenten. El Fondo PYME es una de las herramientas más útiles con que cuenta el gobierno federal para impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con la página web www.fondoplas.gov.mx el objetivo de este fondo es promover el desarrollo económico nacional a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas y las iniciativas de los emprendedores. Otra forma de ayuda que otorgan los programas de apoyo empresarial es la capacitación y asesorías. Las empresas que han sido apoyadas por el Fondo PYME registran un alto índice de éxito. El 87% de ellas han tenido éxito en el segundo año de operaciones que es el periodo de prueba para la consolidación de un negocio. Otra manera de recibir una guía es acercándose al Centro México Emprende más cercano o bien en las vías de contacto www.mexicoemprende.org.mx o también al 01-800-910-0910. Entérate. La Secretaría de Economía y el Gobierno de Tamaulipas, a través del Fondo PYME, entregaron 101 cheques por más de 1.5 millones de pesos del Programa de Apoyo Emergente a Empresas Afectadas por el Huracán Alex. ¿Por qué es apoyarlas? Porque prácticamente en este tipo de empresas, cuando es una microempresa, es el autoempleo. Es la familia, es la persona que vive de ese negocio, la que lleva el gasto y el ingreso a sus familias y no podemos dejarlos desamparados. Tienen el apoyo del Gobierno Federal, tienen el apoyo de los mismos gobiernos estatales y seguramente tendrán las ganas de seguir ellos adelante porque ha sido la fuente de ingresos que han tenido para sus familias durante muchos años. Este programa contempla tres vertientes de atención. Apoyo directo para las empresas más pequeñas, acceso al crédito para empresas que requieren montos menores y a través de intermediarios financieros no bancarios. Y para las empresas con daños menores, un fondo de garantías con nacional financiera para que puedan obtener créditos hasta por 2 millones de pesos vía la banca comercial. Si usted tiene planes de volverse empresario y no sabe cómo crear su negocio, escríbanos al correo electrónico Un experto en el tema lo guiará. México Emprende, programa con visión empresarial. Visión Empresarial Emprende, programa con visión empresarial.